estamos a tan solo una semana de que salga el nuevo personaje de denis además de una nueva caja así que hoy vamos a ver qué cartas podría traernos familia tenemos un nuevo vídeo de yugio dueling este vídeo vamos a concentrar más en las cartas de denis en sí y las cartas de la caja punto y aparte de los performances de denis serían para otro vídeo más adelante así que no olviden suscribirse al canal para aparecer de ese otro vídeo de predicciones y también pronto estaremos sorteando una moneda oficial de konami de sexal la cual se la podrá llevar un suscriptor afortunado vale empecemos la primera carta su monstruo insignia la carta que sí o sí debe de salir debido a las filtraciones de habilidades artilusionista ilusionista del trapecio no sé por qué en español lo tradujeron lo de magician como ilusionista pero bueno este monstruo necesita dos lanzadores de conjuros de nivel 4 para poderse invocar no es tan genérico dice nunca recibes daño si la cantidad es igual o menor que el ataque de esta carta como dice daño en general imaginamos que es daño de efecto o daño de batalla también una vez por turno durante la main face dice uno probablemente esto será quitado simplemente de cualquier jugador puedes desacoplar de esta carta un material y después seleccionar un monstruo en modo de ataque boca arriba que controle el jugador activo y lo activas dentro de un ponente seleccionas uno del monstruo ponente y así que no sea esta carta nada más ese turno ese monstruo puede hacer un segundo ataque durante cada battle face y además destruyelo al final de la battle face de cartas destruida en batalla y mandada al cementerio o si esta carta en tu posición es destruida por el efecto de una carta de tu adversario y mandada a tu cementerio puedes invocar de modo especial desde el deck un monstruo artilusionista un performance vale no está tan mal obviamente cuando seleccionas a uno del oponente es más que nada para destruirlo al final del turno pero le das doble ataque a dicho monstruo entonces podría ser contraproducente pero bueno obviamente este güey lo dejas en modo defensa y aunque tenga dos ataques el oponente digo si nada más deja un solo monstruo ya nada más te destruyen a este este invoca otro y ese otro te protege del segundo ataque los desde un principio lo veo más o menos a podría ir a donde sea ya sea a la caja o ya sea a farmeo por su vida de nivel del personaje aquí ya depende mucho de que lo quieras hacer konami también lo digo porque todo el arquetipo se dedica a hacer invocaciones especiales básicamente es de a gratis que sacas los monstruos y por lo tanto o una de dos o van a dar muy pocas cartas y que nada más sean por su vida de nivel o por farmeo o rellenan al personaje con cualquier otra cosa muy poquitas cartas de ellos y las cartas en sí se van a la caja para poder vender un poco más como dije ahí dependerá mucho de konami pero yo le voy más a que únicamente va a ser por su vida de nivel y por farmeos debido a las filtraciones que tenemos pareciera que no le quieren dar tanto soporte al personaje todavía luego del exit nos pasamos a los monstruos voy por los más débiles hacia los más fuertes bueno los que considero más potentes pues básicamente sería de los más probables a los menos probables pero ojito también hay muchas cartas que son del anime que no han salido todavía en el tsg que van a salir para el animation chronicles que precisamente hace pocos días anunció konami que si va a ver performance en esa caja un poco raro como manejaron eso el punto es que así como sherry podrían poner cartas del anime pero creo que en esta ocasión se van a esperar porque precisamente por la caja del animation crónicos que ya va a estar reimprimiendo las cartas pues creo que nada se van a dedicar a las cartas que existen en el tsg y por suerte si hay suficientes cartas pero empecemos con este comedor de llamas durante el turno de cualquier jugador cuando es activada una carta o efecto que fuera a infligir daño puedes activar este efecto por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial excepto artilusionistas y además invoca esta carta de modo especial desde tu mano y si lo haces haz que ese daño de efecto que ibas a sufrir se convierta en cero que es invocado de esta forma destierralo cuando deje el campo de cartas invocada de modo normal o especial cada jugador recibe 500 puntos de daño esto último seguramente será partido a 250 esta es la carta más restrictiva de todos los performance o sea se invoca también de manera especial como todos los demás pero tienes que recibir un daño por suerte todos los performance hacen daños pero aparte te restringe a nada más performance y la verdad es que estar qué tipo lo quieres usar más que nada para poder hacer un montón de exits los que tú quieras poder abusar de esas invocaciones poder hacer links también entonces el hecho de que te restrinja ya lo hace el peor de todos ellos y creo que es el único que restringe así que ese es el que más veo venir luego tenemos al lanzador de zancos este más que nada es porque es un nivel 6 y como vieron pues el otro wey pide nivel 4 y creo que no hay ninguno que mueva niveles así que tendrían que meter otras cosillas para poder mover niveles así por es que es el segundo que veo que pueda venir si no hay monstruos en el campo puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano pero no puedes invocar de modo normal colocar por el resto del turno básicamente pierdes tu normal soma durante el turno de cualquier jugador cuando es activada una carta o efecto que fuera a infligir daño a tu adversario mientras tengas otro artilusionista en tu cementerio puedes traer esta carta en tu cementerio e infligir 2000 de daño a tu adversario pero puede usar este efecto una vez por turno así la verdad es que es una carta decente porque es un monstruo de gratis que puedes invocar y así tienes otro de nivel 6 que se puede invocar de manera especial por sí solo teniendo ya un monstruo pues vale ya puede hacer tu exit 6 pues por eso es que lo veo decente pero como ahorita no me acuerdo de ninguna otra carta que se puede invocar así que también pueda hacer uso de este por eso lo dejamos con que sí si lo podrían sacar y como no es una invocación especial así tal cual porque pierdes tu normal soma pues tampoco es como que sea un cuerpo gratis gratis por eso lo pongo en segundo lugar nos pasamos al siguiente el truco de sombrero este es de nivel 4 y si dos o más monstruos están en el campo puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano cuando has activado una carta o efecto que fuera a infligir daño efecto rápido puedes poner un contador artilusionista en esta carta máximo 3 y después hacer que ese daño de efecto sea 0 para ti cuando pones el tercer contador en esta carta su ataque y defensa se convierten en 3300 entonces por obviamente por los contadores está ok pero su efecto chido es que se puede invocar de manera especial lo malo es que tienes que tener varios monstruos en el campo por eso lo estoy poniendo como tercer lugar y los siguientes dos monstruos antes de pasar a los péndulos ya son los que siento que no deberían de salir todavía pero bueno en todo caso podría ser que los anteriores sean de sube de nivel farmeos y que estos dos puedan ser parte de la caja ojo también algunos de los que vimos anteriormente podrían ser parte de la caja pero ya como n cierre vale dice si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar un monstruo artista amigo en tu cementerio e invocarlo de manera especial pero ese ataque y defensa se convierte en cero y después recibes mil puntos de daño sólo puede usar este efecto una vez por turno que lo hace especial pues bueno aunque no sea una invocación especial como los demás este se puede revivir a sí mismo lo puede usar para un link y luego luego se revive entonces es un material extra y si no me recuerdo mi chat de twitch me dijo que también se puede usar para materiales exit se desacopla y se vuelve a revivir pero corríjanme si me estoy equivocando porque no no estoy muy seguro entonces tampoco tiene un efecto súper súper roto pero bueno ya es algo más decente luego tenemos el malabarista del daño cuando se activa una carta de efecto que fuera a infligir daño efecto rápido descartamos esta carta niega la activación y si lo haces destruye esa carta durante la battle face también efecto rápido podemos descartar esa carta para reducir el próximo daño que recibimos de batalla a cero básicamente son dos curivos diferentes combinados en uno pero aparte también podemos cerrar esta carta en el cementerio y añadir a la mano un monster artilucionista en tu deck excepto este mismo sólo puede usar este efecto de esta carta una vez por turno pues aparte se convierte en un buscador así que muy bueno esta sí o sí lo vería en la caja si es que ponen cartas de estos en la caja ya que es buscador como dije es lo típico que hace konami poner los buscadores dentro de la caja sería un sr seguramente y ya nada más nos quedan los dos monstruos péndulos pero lo más probable es que konami todavía no quiera enseñarnos estos péndulos más que nada porque en el tsg hay uno que ya está prohibido que es el heladito heladito de fuego de hecho incluso en master duel no está la carta ni se molestaron en ponerla nada más está esta carta pero bueno esta sí siento que podría salir me parece muy interesante sus cambios de ataque y defensas y bueno ya saben que siempre cambia ataques y defensas no es tan guau pero en este meta de zombies que tenemos estará interesante verlo dice efecto péndulo una vez por turno pues el sonar un monstruo boca arriba en el campo que se haya invocado de modo especial hasta el final de ese turno aún si esa carta deja el campo su ataque y defensa se convierten en su ataque o defensa en este momento lo que sea más bajo ejemplo tengo a este que tiene 600 ataque 1.300 de defensa lo que cambiaría sería la defensa a 600 lo más bajo entonces por ejemplo con los zombies que nada más tienen cero de defensa su ataque también se convertiría en cero ya que eso está más bajo eso es lo que lo hace interesante pero bueno efecto de monstruo una vez por turno durante el turno de cualquier jugador puede seleccionar un monstruo boca arriba en el campo intercambia su ataque y defensa en ese momento y después recibe 500 puntos daño este cambio ataque defensa dura hasta el final del turno básicamente es un escudo de espada con patas es lo mismo puede ser interesante eso así que no la veo poderosa si puede salir fácilmente las únicas dos cartas que le estoy dudando son las anteriores dos los anteriores dos monstruos y nos pasamos a las cartas de magia trampa estas también creo que pueden salir la magia da igual o sea es una carta relleno que podrán meter donde sea una vez por turno cada monstruo artista amigo y artilucionista que controles no pueden ser destruidos en batalla o por efectos de cartas no recibes daño de batalla de ataques que involucren a monstruos artista amigos y artilucionistas que controles los estos dos años se reducen a cero y aparte una vez no pueden ser destruidos no es la gran cosa y luego tenemos la caja de trucos cuando vi la imagen pensé que estaba viendo una imagen falsa pero luego cuando lo veo en master del también digo a no sé si está así es real el cubo está extendido básicamente no es un cubo vale lo que hace es si uno más monstruos artilucionistas boca arriba que controlas son destruidos en batalla o por efecto de una carta y mandados al cementerio selecciona un monstruo que controla tu adversario hasta la end phase toma el control de ese y después invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo artilucionista al lado del campo adversario durante la end phase de ese turno dale el control del monstruo invocado de modo especial por este efecto a su dueño eso quiere decir ambos monstruos se regresan a sus dueños entonces tú recuperas a tu artilucionista que se revivió al lado del oponente y él recupera el monstruo que tomaste control entonces no está mal la verdad digo obviamente sí o sí vas a tener un monstruo artilucionista ya que para activarlo te tienen que destruir a uno y lo general es que también puede ser por efecto así que eso podría ayudarte a contrarrestar ciertas jugadas o a evitar ciertos ataques a diferencia de la mágica esa se la ve un poquito mejor pero aún así no tan potente como para no salir y que esperemos que si la saquen y listo con eso vimos nueve cartas de las cuales vieron que pues la mayoría las más fuertes es literalmente el exit que sí o sí tienen que salir y los dos monstruos antes del péndulo que les mostré entonces si quisieran sacar todo sí o sí tendrá que haber cartas dentro de la caja esperemos que sea así pero como dije ya vieron que el arquetipo se dedica más a invocaciones especiales se puede combinar con muchas cosas por eso mismo pero bueno esas son únicamente las cartas del tsg como dije al principio también hay cartas de anime díganme ustedes si creen que podrían dar esas cartas cuáles podrían ser y también el personaje usa cartas de mecanismos antiguo pero debido a que ya con las filtraciones vimos que no hay absolutamente nada de mecanismos imaginamos que no van a sacar ninguna carta nueva si quieren ver el videito de las habilidades se los dejo en la descripción pero bueno familia eso sería todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto también les agradecería si dejan su like y para los que no están suscritos y suscriban al canal no saben lo mucho que apoya nada más con esas dos cositas y son completamente gratis ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye y y